Desde Pasar de los Balcones y Colón encontramos un gran bache el cual estuvieron reportándonos y nos comentan lo siguiente, que no saben si las personas de esta colonia se tengan que encargar las personas de los políticos de Guadalajara o los de Tlaquepaque ya que estamos en la división de las dos colonias. Bueno, pues ahora sí que diario desde hace cuatro meses, que son cuatro por tres, doce, ciento veinte veces hemos caído ahí. Tenemos que pasar diario porque venimos a trabajar, entonces todos los días caemos ahí. Desde finales de mayo cuando empezó lo de las lluvias se puso pero horrible y cada que llueve se hace como si fueran rápidos, así literal, montón de agua y pasan carros, dejan la fascia, llantas, despacoyos. Yo creo que es principalmente que está aquí dividido entre Tlaquepaque y Guadalajara, de hecho nosotros estamos así como en el límite de lo que viene siendo Guadalajara, ya enfrente Tlaquepaque, entonces como que se echan la bolita, entonces yo creo que más que nada va a ser eso, que no se ponen de acuerdo quién es quién lo tiene que reparar. Y no sé si lo estén reportando seguido, nosotros ya lo hemos reportado, pero pues... Ese es el informe de Tráfico ZMG, nos vemos en un próximo video. Y ya saben, atínalo al bache o esquívalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!